... Así que os voy a hablar un poco, porque yo por lo menos tuve una experiencia horrible intentando manejar fechas y tiempos en Daytime. Escribes el código, luego viajas atrás en el tiempo, intentas tocar cosas, dentro de seis meses se vuelve a romper, intentas volver atrás y tocar lo menos posible, dentro de un año se vuelve a romper. Entonces quería compartir un poco lo que yo me he encontrado en Daytime, más que nada, por si coincidís o si encontráis algo nuevo, pues yo me voy contento para casa. Entonces lo primero, en Python tenemos el módulo Daytime, lo podéis importar como Daytime, por convención se importa como DT, y hay tres objetos principales para representar tiempo. Tenéis la clase Date, que representa un punto en la línea del tiempo con granulidad de día, la clase Time, que representa un punto con granulidad de microsegundos en el día, y la clase Daytime, que representa un punto con granulidad de microsegundos en toda la historia del tiempo. Bueno, del año 1 a 1999, no, a 9.929. Se pueden hacer operaciones con el tiempo, está el módulo TimeData, puedes crearlo así, esto simplemente te representa un intervalo, dos puntos de tiempo, y cuando lo puedes crear con muchos parámetros, no lo puedes crear con meses y con años, porque no todos los meses ni todos los años tienen el mismo número de días, y cuando coges, tú puedes añadirle un TimeDelta o un Date, y lo que haces es pasar adelante o atrás en el tiempo, ese Daytime, o puedes restar dos Daytime y te da un intervalo, que es el TimeDelta. Te he intentado ir muy rápido porque era para 20 minutos y son 15 minutos de charla, si voy muy rápido me decís, pero creo que más o menos es básico. Entonces, al final lo que quieres es conseguir la hora actual, ¿no? Si quieres conseguir el día actual, llamas a Today, si quieres conseguir el momento actual, llamas a DaytimeNow, y si quieres conseguir la hora del día actual, llamas a DaytimeNowTime. Entonces, por ejemplo, tengo aquí un ejemplo, importo Daytime y muestro la hora, que son las dos y media. Ah, pues bueno, aquí os digo que salen las dos y media. ¿Qué está mal? ¿Cómo bien ha dicho él? Muy buena pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué hay zonas horarias? Como mi portátil está en Londres, a mí me da la hora en Londres, que es diferente a la hora en Madrid, bueno, en Madrid o en Almería. Python, por defecto, no tiene soporte en Python 2. Yo hago Python 2, lo siento. En Python 2 no tiene soporte para zonas horarias. En Python 3 hay un soporte muy básico. Y lo que te recomienda directamente la documentación es que uses PyTZ, ¿vale? PyTZ te trae la base de datos de IANA, que al final es la que conocemos, de zona horaria de Europa-Madrid o Europa-Londres, América-Nueva-York, etc. La importas con, por ejemplo, la instalas con PIP. Cuando la importas puedes ver todas las zonas que tienes cargadas. Y si quieres coger una zona específica, pues la llamas así. Una cosa interesante de PyTZ, que muchas veces se pasa porque no se sabe, es que es un módulo que tienes que actualizarlo siempre que puedas. Porque no solamente es el código, sino que también son las zonas horarias. Entonces, si quieres tenerlo actualizado. Cuando tienes una fecha, ahora las fechas, vas a tener como dos tipos de fechas. Las fechas, vas a tener lo que se llama un naive daytime, que es una fecha sin timezone, y vas a tener una fecha con timezone, que es una fecha más la zona horaria, por ejemplo, Madrid. Si ya tienes una fecha con zona horaria para convertirla a otra zona horaria, pues simplemente llamas a TZ a tu instancia de timezone con as timezone. Y te la cambia encargándose de todo, mágicamente. Todo funciona bien. Ves esto y dices, vamos a trabajar con timezone. Y nada, todo empieza a explotar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo construyes fechas con PyTZ? Como hemos visto esto de PyTZ, dices, uy, qué bien. Pues si quieres coger la hora actual, puedes hacerlo así, y todo va a funcionar bien. Un día te enteras de que el módulo de Einstein, cuando lo creas, tiene una cosa que se llama TZinfo, y dices, uy, le voy a pasar el timezone ahí, y parece que funciona, pero este código lo vas a volver a ver pronto, cuando te llamen por teléfono, y ya si decidas hacer esto, ya veremos adelante las cosas tan divertidas que pasan, pero es súper divertido. Yo lo he pasado. Los consejos que no funcionan, por lo menos los caminos funcionaron, cuando empecé a trabajar con fechas, es usa fechas sin timezone internamente y después localizas. Ahora veremos por qué. Y lo último, que lo he escuchado un montón de veces, que es que puedes manejar a pelo la zona horaria. Cuando escuches esto, este es el número de zonas horarias que hay en el planeta. Tienes sitios como Nepal, que tiene un offset de 5 horas y tres cuartos. Y bueno, comentar simplemente que esto ahora es sencillo, aunque parece muy complicado, gracias a que tenemos UTC. Antes era incluso peor, cada ayuntamiento tenía su propio offset, para hacerlo aún más interesante, ¿verdad? Y bueno, ahora tenemos UTC. Como curiosidad, UTC no es Universal Time Coordinated, es Coordinated to Nivel Site Time, pero eso sería CUT. Y los franceses lo querían llamar TUC, entonces como nos pusieron de acuerdo, pues UTC. Bueno, lo siguiente. Ya hemos aprendido todo esto y ahora decimos, vale, vamos a empezar a trabajar y te encuentras con el DST, que es lo que te salva, cuando entras en tiempo de verano, ¿no? ¿Qué pasa? Si haces esto, que es lo que hemos visto antes, esto usa, la API de Pintone tiene una limitación, que tú puedes trabajar con offset, pero no realmente bien cuando lo creas así con zonas horarias. En resumen, no hagas esto. Si quieres puedes mirar la documentación, pero si haces esto, vas a tener problemas cuando haya cambios a hora de verano. Bueno, lo divertido es, tú coges una fecha, le sumas un día y te da la misma hora al día siguiente. Tiene sentido, ¿no? Pero ahora coges la misma fecha, le restas el día siguiente, te da un día y una hora. Claro, esto es en 20 días a partir de hoy. ¿Cómo puede darte un día y una hora? ¿Qué pasa? Que hay dos momentos en el año, en la zona de Madrid, que es la de toda España, que hay peculiaridades. Una es que hay una hora que se produce dos veces y hay una hora que nunca se produce. Entonces, lo que tienes que hacer, si vas a hacer operaciones con fechas que tienen, con fechas que tienen, timesons que tienen horarios de verano, tienes que llamar a Normalize, después de que has hecho las operaciones. ¿Por qué? Porque si vemos aquí, aquí cuando hemos hecho lo de coger una fecha y añadirle un día, vemos que tenemos que la O es al día siguiente, a las 0.00, pero que está en Central European Summer Time, o sea, horario de verano en el centro de Europa, más dos. Pero realmente esta fecha es incorrecta porque el día 31 de octubre ya hemos quitado el horario de verano. Entonces, debería de ser más uno. Que esto es lo que pasa cuando llamas a Normalize, como podemos ver aquí, que te da más uno. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que cuando hemos restado las dos fechas, este Localize nos la da sin horario de verano, el otro Localize nos la da con horario de verano y por eso sale un día y una hora. Qué divertido, ¿eh? Ahora, haz trading con esto. El día D. ¿Qué pasa? Que si estás llamando a Now, si hemos hecho esto, de localizar cuando llamas a Now y pasas por esa hora, cuando tú llamas a Now tienes que pensar que es como si tuvieras un reloj en la pared y estás mirando el reloj en la pared. El problema es que ese reloj hay una hora en el que vuelve una hora para atrás o se vuelve una hora para adelante. Entonces, cuando llamas a Localize, claro, ¿qué hora te doy? ¿Cuál de las dos? Entonces, Localize tiene un argumento que es para decirle si es diesti o no, que solamente se usa en esos puntos específicos del tiempo, que te permite decirle, si le pasas non, es como no hagas magia negra, lánzame una excepción si hay algo raro. Si le pasas true, es decir que es diesti y si le pasas false, es que la hora que le estás dando no es diesti. False es el default. En resumen, cosas raras van a pasar si haces esto, lo de arriba. Hemos dicho que para coger un daytime, pues llamas a Now y le pasas el time zone. Hay otro día de, que es cuando no hay teléfono, que es cuando no hay, hay una hora que se salta, que es aún peor, porque va a haber dos horas en el tiempo que son iguales. Entonces, si estás haciendo operaciones con hora y no tienen el, el, bien puesto todo el tema del offset y si es diesti o no, que es, al fin de alguna zona horaria lo que te da es eso, es, en un punto geográfico, a una hora específica, te da el offset y si es diesti o no. Y, pues eso, cuando llamas a localize aquí, te va a dar un, la hora no existe, si lo pasas con non. Entonces, ya hemos visto las formas que no hay que, que no hay que, que no hay que llamar a Now. Para hacerlo más interesante, los países cambian las horas en momentos diferentes. Nueva York, por ejemplo, adelanta la, adelanta o retrasa la hora una semana después que Londres y todo tipo de cosas así. Algunos países no cambian la hora porque han decidido que esto es una estupidez y deberemos dejar de hacerlo. El hemisferio norte y sur cambia de forma distinta, claro, porque cuando es verano en el sur no es verano en el norte. Y algunos lugares geográficos tienen dos zonas. Hay zonas entre Palestina e Israel donde la zona geográfica es la misma pero si eres israelita tienes una zona horaria y si eres palestino tienes otra. Os podéis imaginar, ya tenéis aquí para pasarlos bien pero vamos. Para hacerlo aún mejor, ¿qué pasa? Que hay también cambios en los cambios horarios. Por cierto, Guido tuvo un bug en la implementación de Python porque la forma que él veía si estaba sin horario de verano o no era cogía la hora actual, lo comprobaba con seis horas antes y si era diferente pues es que esa zona horaria tiene cambio de tiempo de verano. hasta que le llamaron de Australia y le dijeron oye, es que nosotros hemos empezado ahora a manejar el tiempo de verano. Entonces, claro, decía que no cuando habían empezado porque estaba mirando seis meses antes que el año anterior no había habido tiempo de verano. Hay un issue abierto que, bueno, ya está resuelto pero curioso de leer. Entonces, ¿qué pasa? Hay países como Samoa que es una isla mitad del Pacífico que si os acordáis del mapa este con la zona horaria está justamente al lado y decidió moverse de esta a la anterior porque quería hacer trade con Australia y sabía mejor. Entonces, hace poco se saltaron un día porque cambiaron de zona horaria y un diámetro. Para piensa todo esto imagínate hacer aritmética con fechas y las cosas tan divertidas que te puedes encontrar. Libia que avisó dos días antes de que no iba a entrar en hora de verano la mayoría de los países antes tenían otro tipo de calendario que era el greoreano por ejemplo y luego también en Reino Unido el año empezaba cuando nosotros estábamos en 1 de enero ellos estaban en 1 de marzo cosas así entonces hay años que es cuando cambian de calendario que se saltan un montón de días o un montón más que hay un montón es muy divertido leer sobre esto. Aquí ya dices vale ya sé todo de daytime ya puedo hacer una máquina del tiempo si quiero. Vale me lo pasas en JSON o sea tienes una aplicación estás trabajando con daytime y ella te dice vale me lo mandas ahora al frontend y claro JSON no tiene soporte para daytime por supuesto y tienes que meterlo de alguna forma entonces una forma es usando string puedes llamar si alguna vez decides y necesitas pasar daytime a string utiliza siempre eso forma porque es como lo más estándar vale y JSON incluso te lo puede reconocer y lo único malo es que aquí pierdes el time zone solamente te quedas con el offset o sea no es lo mismo decir son las dos en Madrid que son las dos con un desvío de dos horas de Madrid pero bueno realmente para representar puntos en el tiempo te vale de sobra y la otra forma es usar entero que es por ejemplo está el epoch de UNIX que es contar el número de segundos desde 1970 hay un montón de epochs pero este es uno de ellos vale pensamos que eso era todo pero está el precioso elipsecon si no sabéis lo que hay al final de este año hay uno ¿qué pasa? que normalmente nosotros medimos el tiempo o basado en en el día ¿vale? como una proporción una relativa al día o relativa a la rotación del sol de la tierra sobre el sol pero como necesitamos cosas mucho más precisas empezamos a utilizar tiempos basados en tiempos atómicos que es lo que UTC lo que UTC1 usa pues lo que UTC1 usa pero esos dos tiempos no encajan y una vez cada cierto tiempo hay un minuto que tiene 60 segundos sí pero en Python no Python te lo oculta ¿vale? y si necesitas trabajar con esto tienes que leer porque no porque no es fácil de manejar la mayoría la mayoría de la gente no lo necesita pero si por ejemplo si como yo que tiro Python 2 en C++ aquí podéis verme pues tengo que usarlo ¿vale? para más si trabajas por ejemplo con GPS GPS utiliza el tiempo internacional astronómico creo que se llama ITA o algo así y es lo mismo que UTC bueno es como el Epoch Time va ticando cada segundo empieza en 1980 en lugar de 1970 porque no se llama el mismo y no 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 cuenta los o sea no tiene en cuenta los lip seconds porque realmente en UTC tiene sentido que introduzcas este lip second es decir que después de que después de que tiene sentido que haya un minuto que tenga un segundo más para que el paso del tiempo sea como tú lo percibes en el mundo pero en el pero en tiempos astronómicos no tiene sentido ¿qué pasa? si no sabes esto y empiezas a trabajar con GPS todo funciona y un día el GPS te empieza a dar posiciones totalmente aleatorias porque un segundo en GPS es un montón bueno ha sido un día duro vamos a hacer un pequeño resumen trabaja siempre con ponle siempre un time zone o un offset a tus day times yo ha sido una de las cosas que pienso que más ayuda si puedes utiliza un time zone que no sea que no tenga horarios de verano como por ejemplo UTC y de hecho si utilizas Python 3 a la clase de hecho me lo tengo aquí si utilizas Python 3 si utilizas Python 3 hay una clase nueva que es time zone dentro de tz info que te da UTC entonces incluso si solamente necesitas UTC no necesitarías ni siquiera PyTZ si quieres trabajar con time zone que tengan horarios de verano hazlo solo en las interfaces de verdad os va a salvar un montón de bugs y la idea es que trabajas dentro con UTC y cuando se lo quieras dar a tu cliente pues haces el ask time zone y lo pasas a la que quieras y eso nunca falla ¿vale? en cambio si utilizas si por ejemplo esto es por lo que digo el primer punto de trabajar siempre con time zone porque si si tú utilizas naive time zone que no tienen información cuando llamas a localize te puede te puede dar una hora que no esperas si vives en un horrible mundo en el que tienes que hacer aritméticas con fechas que tienen summer daylight sabid time acuérdate de llamar a normalize después si necesitas serializar ISO format o usar un epoch time mantenga actualizado el módulo PyTZ si cuando Olivia decidió cambiar de no utilizar DST lo único que tienes que hacer es actualizar PyTZ que te actualiza por dentro la base de datos de todos los time zones ¿vale? en resumen esa PyTZ tiene como puedes pensarlo como un montón de ifs de alguien que ya ha sufrido todo lo que no tienes que sufrir cuidado con los leap seconds si necesitas trabajar con leap seconds no te vale el soporte que tiene Python por defecto puedes mirar librerías como AstroPy que si te permiten trabajar con leap seconds y por cierto no dependas en que el tiempo es ascendente y monotónico aunque parece evidente pero no lo es porque aparte de todos los tiempos que hemos visto ya está el CPU time que no tiene por qué corresponderse con el tiempo real y la forma en la que funciona es que se sincroniza cada cierto tiempo con el NTP server y entonces el tiempo de tu ordenador puede ir un poco hacia adelante y un poco hacia atrás así que mucho cuidado con eso si necesitas ir a años más largos entre 1 y 9 y 999 tampoco te vale esto lee lee mucho antes de trabajar con tiempo si es algo que es bastante sensible pues si eso lo mismo conceptos interesantes que creo que son interesantes tenemos day time day time que bueno tenemos dicho un punto en el tiempo con granulidad de día un punto en el día con granulidad de microsegundos un punto en toda la línea del tiempo con granulidad de microsegundos un intervalo y luego dentro de day time hemos dicho que tenemos dos que es el que tiene simplemente que dice es un punto en la línea del tiempo pero no defines la línea del tiempo o sea no defines qué línea del tiempo y cuando le pones el time zone defines la línea del tiempo en un sitio entonces yo la forma en la que la veo es un day time sin time zone es un punto en la línea del tiempo que no defines la línea del tiempo con time zone es como un punto este microsegundo aquí en Alicante y siempre hay mejor trabajar con valores absolutos los offsets hemos visto que hay offset que es decir cuánto se desvía de UTC acabo de hablar de los time zone y los live second interesante hay uno a final de este año si estáis haciendo cosas raras con time zone tenedlo en cuenta y eso cuidado con depender que el tiempo sea monótico y ascendente librerías interesantes Spice de Z lo hemos visto Frisgan te permite testear con tiempo esto está muy bien si tenéis que trabajar con si tenéis que trabajar con tiempo te permite decir haz que mi haz que todas las funciones que revuelvan tiempo devuelvan que es ahora entonces pues todos estos problemas que hemos visto los podrías testear porque podrías decir vamos a probar ahora que sea el momento de DST y pum te peta por tres sitios entonces te permite testear todos los problemas que puedes encontrar DateUtil tiene un montón de librerías interesantes para trabajar con tiempo para mí la más útil es una forma que tiene para parsear o sea tú puedes tirarle una hora en cualquier formato lo que quieras japonés o americano lo que sea y te da un time un daytime object Arrow es intentan reescribir entero el daytime yo no soy un gran fan de él pero bueno mucha gente lo usa y TISA Scrum esto te permite representar recurrencias en el tiempo es decir por ejemplo todos los jueves a las 4 en Nueva York Disclaimer la he hecho yo AstroPay si quieres trabajar con 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 tiempos astronómicos ¿vale? ¿alguna pregunta? si no tenéis preguntas tengo más contenido con lo cual pensároslo porque yo me he quedado mal y podemos ver más cosas vaya vale pues depende de la base de datos que utilices muchas bases de datos tienen soporte para para puntos en el tiempo si por ejemplo una que una forma sería por ejemplo también guardarla como epoch time pero si por ejemplo en Mongo que es horrible porque te da daytime pero no te da con time zone siempre te lo vuelves en UTC yo lo que suelo hacer es lo guardo en Mongo y siempre tengo una capa de abstracción cuando llamo a Mongo que todas las fechas le añade el time zone de UTC entonces es específico de la base de datos si tu base de datos no tiene ningún tipo de soporte yo creo que lo mejor es que lo guardes como epoch creo que tiene soporte para daytime entonces lo guardas nativo y ya está si no puedes meter el time zone con él guardas UTC y si quieres guardar time zone guárdalo aparte nunca guardes la fecha con local te va a morder seguro vale una otra pregunta si pues por ejemplo con python 3 si quieres coger la fecha actual puedes hacer dtero time zone UTC creo que es así vale simplemente esto que es coger la fecha actual en UTC no puedes hacerlo en python 2 lo único que podrías hacer sería algo horrible que es hacer esto que te da un daytime en UTC pero que no tiene información de que está en UTC entonces yo esto lo encuentro brutalmente ambiguo porque te da un daytime que no sabes si es local o el del cliente o el UTC ¿o qué? ¿alguna otra pregunta? espérate si tengo internet te lo abro es realmente esto es de de mi empresa tiene un montón de documentación está testeado en combate y puedes hacer cosas bueno lo más básico de todo bueno tienes aquí ya vale te lo lees luego pero si se puede hacer eso y un montón de cosas más ya no hay más preguntas ¿no? pues voy a quedar sin saber lo que viene después muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos